Nos tenemos que formalizar porque nos ganamos el capital abeja, que es un capital que hace cercote, donde te entregan un monto de dinero para que tú puedas invertirlo en lo que tú más necesites o lo que desees. Y ellos como requisito te obligan de cierta forma a formalizarte. Hasta el momento el hecho de pagar impuestos ha sido algo nuevo porque si bien te quitan el 19% de tus ventas totales, ha sido un poco difícil ahora, pero creo que más adelante igual queremos posturar a otros proyectos, a otros concursos que ya estando formalizados va a ser mucho más fácil porque te van a considerar como una empresa más organizada, más funcional. Entonces por ese lado yo lo encuentro algo positivo. Y también por el hecho de tener como tus cotizaciones y el tema de la salud, pagar tus, bueno, las cotizaciones, para mí bueno es súper importante. Lo formalizamos porque la urgencia de crecer en realidad. Queríamos postular a las ferias, queríamos ver el tema de la parte sanitaria, saber como una obligación. Sí o sí, sí quiere crecer, no hay otra. Especialmente por vender comida, como que formalizarse es algo que tienen que hacer como para asegurar a la gente, a los clientes. Sí, a la gente igual le da más confianza, seguro que sí. Hay que hacerlo sí o sí, si quiere vender más o que confíen en ti. ¿Y qué beneficios te ha traído? Pero en la marca formalizada, bueno, estar en eventos como este, por ejemplo, poder estar dentro de tienda, por el tema de la factura, entonces uno tiene que ser formalizada y estoy en primera categoría. Así que bueno, eso. También estoy como célebre en Falabella y todos esos beneficios los tengo gracias a estar formalizada. Más que hay beneficios, es como las garantías que te da estar formalizada. Sí, ya.